Casi todo lo que hago Esta fue la arena, ¿eh? Pero esto me sube el rabo Por eso me lo paso bien De la risa vuestra norma La justicia no va bien En la casa es inocente Pagando el error de un juez Como cada día Me cago en la ley 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 Casi todo lo que hago Esta fuera de la ley Pago con mis tiempos falsos Y en el baño gozaré Me busca la policía Cuando me quieren detener Otra vez estoy en boca Y me tengo que esconder Como cada día Me cago en la ley 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 Me cago en la ley Como cada día Me cago en la ley 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 Me cago en la puta ley